¿Qué consiste en llevar al cliente, a la persona de las ciudades, el tema de que se va a tratar? En mi caso vamos a hablar de cómo afrontar una competición, dar consejos sobre entrenamiento, sobre la hidratación en carrera, sobre todos los aspectos que puedan tocar en una competición, intentar llegar a la gente de una manera muy cómoda, muy abierta. La charla va a ser una charla sobre todo para gente principiante, aunque luego siempre habrá gente que tiene un nivel más fuerte, pero luego tenemos también una hora de entrenamiento por si a alguien le queda una duda o quiere hacer otro reto, o una marca más fuerte, pues si yo le puedo ayudar le voy a contestar la pregunta, pero yo creo que realmente lo que nos vamos a pasar bien es en el entrenamiento.